A nivel local está grave. Un hombre de 30 años se encuentra en grave estado tras haber sido baleado en banda norte en la madrugada de este martes. El damnificado está internado en el hospital San Antonio de Padua. Los disparos fueron efectuados en el sector del hemitorax derecho y las extremidades inferiores. A nivel provincia, UPC aceptó los 3.000 pesos en dos pagos. Hoy, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba aceptó la nueva propuesta salarial realizada por el Ejecutivo Provincial para los meses de septiembre y octubre, que abarcará a todos los docentes oficiales y privados de todos los niveles y modalidades y también, en este caso, abarca a los de la universidad provincial. A nivel nacional, capitales alternas. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó en Mendoza su proyecto de descentralización a través de capitales alternativas. Esto significa que trasladará el gobierno nacional una vez por mes a distintas provincias. En este caso, la elegida en Córdoba sería Río Cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!